Tengo un sueño mundial, una ilusión por llegar y ganar la final ¿Quién me lo puede negar? Lo que todos soñamos, lo queremos lograr Desde la cuna yo vuelo, desde el potrero hasta el catar Un sueño que levanta la copa y que la pulga llora de felicidad Un sueño que levanta la copa y que la pulga llora de felicidad